Te subamos con una de las figuras del partido. ¿Por cómo lo preparaste en todos estos días? ¿Por qué la emoción en el gol? No, por ahí, por la gioia, por lo que estamos viviendo. Es un grupo bárbaro. Y bueno, pero lo importante es que hay que ganar hoy. No me gusta ganar de la forma que ganamos, porque no es mi sentimiento. Pero bueno, yo creo que hacía cinco fechas que no ganábamos seis y necesitábamos ganar. Pero no es la forma, no creo, no me gustó para nada. ¿Y tuvo que ver algo que le dijiste a los jugadores en el entretiempo? ¿Le dijiste alguna erenga emotiva para que vengan a saludarte así? Sí, por ahí le dije algunas cosas que bueno. Sabés que le llegó y lo importante es que ganamos. Anda a disfrutar, no te queda otro.